Zulaika Rivera se ve feliz de la mano de Germán Rosete. La pareja llegó muy acaramelada a la alfombra roja de la gala del Hospital Infantil St. Jude en Miami. Tanto la copresentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, como el productor mexicano hablaron de su romance. Me siento muy orgullosa porque es un hombre que yo sé que ayuda muchísimo, no solamente a los niños. Tiene una fundación en México que lo que hace es dar, definitivamente ayuda a las familias, les da hogar, les da alimentación. Por eso me siento tan orgullosa, por eso lo traje, dijo la ex Miss Universo puertorriqueña a suelta la sopa, Telemundo. Cuando le preguntaron a Rosete cómo se sentía de estar allí con la escultural presentadora y modelo, dijo, feliz también, orgulloso y feliz. Gracias a Dios estamos juntos, estamos muy contentos. ¿Qué lo enamoró de la boricua, todo su ser, simplemente su presencia, respondió el enamorado, la pareja de Rivera reveló cómo se conocieron? Hace mucho tiempo, hace un año en una reunión, dijo. Aunque viven en países diferentes, él en México y ella en Estados Unidos, Rosete aseguró que la distancia no es obstáculo y mantienen la llama viva, con mucho compromiso, seriedad, compromiso ante todo y respeto. Cuando la reportera le preguntó, como dice el tema de Jennifer López, y el anillo pa, cuando, Rosete y Rivera se echaron a reír y él le respondió sonriente, ya veremos.